permisos, dan la dirección de un apartado de correos o de un motel, o le piden que pague por adelantado. Para más información, póngase en contacto con el Departamento de Negocios y Regulaciones Profesionales de la Florida. No deje que le estafen, siempre emplea a una contratista licenciado. Marco Rubio, el nuevo representante estatal en Tallahassee toda la hora. Usted va a tener la oportunidad también de conversar, preguntar sobre todo lo que le interesa, porque nosotros vivimos en esta ciudad y nos ocupamos de nuestros bolsillos, nos ocupamos de nuestros impuestos que pagamos, nos ocupamos de cómo va a ser la salud, cómo va a ser la prisión o las prisiones, diría, cómo va a ser en las calles, cómo tienen que ser nuestros aeropuertos, nuestros puertos. Toda esa situación no debemos embriagarnos con otro tipo de noticias, solamente. Toda persona tiene el deseo de ver las noticias, de ver las situaciones que suceden en nuestra ciudad, pero nosotros en este día, la última información y el último representante en esta última elección es Marco Rubio de su distrito 111. ¿Qué proyectos tienes, Marco? Primero, antes de entrar a los proyectos, tú has sido concejal en West Miami, ¿no? ¿Cuántos años? Casi ya dos años que he cumplido ya con mis elecciones. Caramba, empezaste entonces a los 25, 26 años, ¿no? Fui electo a los 25 años de edad, sí, como lo dije, la política más interesada. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo me interesó la política? Desde niño. Yo me crié con mi abuelo contándome de grandes figuras en la historia y desde muy pequeño fui aprendiendo que a través del proceso político, a través del proceso de la vida pública, uno podía cambiar el mundo. ¿Cuándo votaste la primera vez, Marco? A los 18. Yo había cumplido 18 años y dos días en mayo del año 99, año 89, cuando Ileana Ross Layton aspiró a un escaño legislativo que había quedado vacante por la muerte de Clark Pepper. Fue mi primera elección en el año 89. Había cumplido 18 años y creo que varios días solamente cuando voté yo en esa elección en el año 89. ¿18 años y dos días? Más o menos. Bueno, fue en próximamente 18 años de esa semana. ¿Qué bien contado tienes tu vida, Marco? Sí, sí. Bueno, yo voté enseguida cuando tuve esa oportunidad. Me acuerdo bien de esa elección. Fue mi primera elección. Me gusta esa actividad juvenil que has tenido en política. Veía en New Stand de CNN, en las últimas horas, Karen Gore. ¿Sabes quién es Karen Gore? No. Es la hija de Al Gore. Sí, sí. Caramba, una joven muy simpática, talentosa, como tú más o menos diría, habla como tú, tiene un espíritu como tú, está haciendo campaña por su padre en New Hampshire, porque ya viene la primaria. Las primarias en New Hampshire, con un bus, con una guagua dirían aquí, con un autobús, entrando a un restaurante, comunicándose con los jóvenes y la mayoría de su edad, como ellos decían, 20s and early 30s, los de 20 años y los primeros años de los 30, ¿no? Bueno, jóvenes para estimular a votar y los jóvenes, pues imagínate, en un restaurante también interesada quién era y decía, bueno, yo soy la hija de Al Gore, por favor, pido su apoyo para mi papá. ¿Qué le parece esa intención de buscar votos, no solamente en los asilos, no solamente con las personas mayores, sino en esa gente joven presente que trabaja, que se esfuerza y quienes están activamente en la actividad productiva y en la sociedad en general, que movemos maquinarias, movemos empresas, ¿por qué no buscar con más entusiasmo en las universidades? Me encantaría verte en la Universidad de FIU, me encantaría verte en Miami Senior High School, me encantaría verte en el Miami Dade Community College. ¿Qué te parece la idea? Bueno, me parece, yo quisiera verlo también, las personas de mi generación, las personas jóvenes principalmente, nunca históricamente le ha interesado la política. Por eso ha sido durante los años ha ido empeorando, porque la política ha cogido una imagen desafortunadamente muy mala. Personas creo que han, como lo digo, han perdido esa esperanza, esa ilusión que a través de la política se pueden hacer cosas importantes, sinceramente, equivocadamente, personas de mi edad y personas más mayores también, han llegado a la conclusión que en la política no se hace nada, que en la política no ocurre nada importante, que no puede haber cambio, que nada nunca cambia, que todo siempre será igual y que su participación en el proceso no va a resultar en, no va a lograr nada. Están equivocados, en el proceso político todos los años, en Tallahassee, por ejemplo, se tratan temas muy importantes, se logran cambios buenos y también cosas dañinas a nuestra comunidad. El proceso político es muy importante y aunque no estemos participando, tiene un impacto sobre nuestras vidas, así que todos debemos participar en algunas formas. Conversando con mi ex colega, bueno, colega puedo llamarlo todavía, Ángel Sayón, le decía que yo era ilegal todavía en el proceso de votar porque no soy ciudadano. En el momento que sea ciudadano podré votar y obviamente en el momento que uno se inscribe, pues decide cuándo es republicano y cuándo es demócrata. Y Sayón obviamente en la primera vuelta votó por primera vez, ¿no es cierto? Y se inscribió siendo republicano y de ahí el cuestionamiento de por qué uno puede inscribirse faltando poco tiempo para las elecciones y más aún en un partido tan importante como los republicanos. ¿Tú desde cuándo eres republicano? Bueno, yo creo que he sido republicano desde el año 80, cuando me quedan, entonces tenía 7 o 8 años, cuando era la convención de Ronald Reagan, cuando fue nominada por primera vez. Y me acuerdo desde niño, tenía 8 o 9 años viendo esa convención, era una época en la historia de los Estados Unidos, en que el país estaba un poco débil, teníamos la crisis en Irán, teníamos una administración que en mi opinión, la de Carter, aunque fue un hombre muy decente, una administración que realmente fue una de las peores presidenciales en la década pasada, en el último siglo. En el pasado siglo. Sí. Y no solamente en el siglo pasado. Y entonces, me acuerdo desde entonces, ya sintiéndome identificando, fui fanático de Reagan durante esos años en la Casa Blanca y después de Bush. Así que creo que fui republicano desde los 8 años, pero oficialmente desde los 18, cuando cumplí 18 años. Si un presidente hubiera sido demócrata en entonces, en la talla de Ronald Reagan, hubiera sido demócrata... Yo creo que es posible, porque Ronald Reagan tuvo una gran influencia sobre mi vida en esa época. Qué bien. Hablas tan bien, hablas tan exacto. Las personalidades influyen a uno, ¿no? Yo creo, especialmente una personalidad como la que fue la de Ronald Reagan, un gran hombre creo en la historia, uno de los grandes presidentes, porque no solamente fue una gran figura y un gran líder, sino vino en un momento clave en la historia de este país y las del mundo. una época en la cual la Unión Soviética estaba expandiéndose y estaba buscando nuevos frentes para abrir comunistas en áreas como Nicaragua, en América Central. Y los Estados Unidos en ese momento se puso de pies y fue la primera vez que un presidente americano lo dijo como era, que la Unión Soviética era un imperio, un imperio de mal y que el comunismo era malo. Fue el primero de tener el coraje de decir eso. Y desde entonces ha cambiado el mundo bastante. Me gusta ese concepto que adquieres. Un gran presidente, un impulsor de tus ideas y un republicano a carta cabal. ¿Cómo crees que la gente te mira en la calle, los votantes ahora? ¿Qué tú crees que creen los votantes de ti como líder que eres ahora? Bueno, no sé lo que creen. Sé solamente que me han dado su apoyo y de eso estoy muy agradecido. Lo que quiero que crean de mí es que soy una persona, no solamente joven, pero también capacitado, que me he preparado para este cargo, que estoy lleno de energía, que todavía creo, tengo idealismo, que sí creo que a través del proceso puedo tener un cambio, que no he sido maleado durante los años. Y tampoco te malearás, ¿no? No, no, que no soy cínico. Porque si te maleas en esta pequeña temporada, imagínate, toda tu carrera pública podrás dañar. Bueno, creo que uno debe estar solamente, debe estar en cargo público mientras que pueda decir dos cosas. Número uno, que está en ese cargo por las razones correctas, que no está ahí porque le hace falta el título, ni porque le gusta la atención, ni porque le hace falta el dinero, porque en la política sinceramente no hay dinero. Uno tiene que estar en el cargo público porque disfruta lo que está haciendo, porque quiere tener un impacto positivo, porque disfruta estar involucrado en el proceso de legislación, etc. Uno solamente debe estar, y número dos, uno solamente debe estar involucrado en el proceso político mientras que tenga el entusiasmo para estar involucrado en eso. Cuando pierdas el entusiasmo y el idealismo, es momento de retirarse. Bien. Marco, pero tú tienes sangre para el rato, tienes energía para el rato y seguirás siendo político, ¿no es cierto? Sí. Volvemos enseguida con Marco Rubio, el nuevo representante del Distrito 111, aquí en el Estado de la Florida, en Tallahassee. Estamos de vuelta.